Te decimos Señor que Tú eres ese Dios grande Que Tú eres ese Dios Señor que todavía hace milagros Que todavía Señor se manifiesta en Tu pueblo Señor reconocemos Tu presencia en este lugar Reconocemos Señor que Tú estás en este lugar Reconocemos Señor Vino de honra Reconocemos Tus milagros Señor Tu presencia en este lugar Tú habitas en la alabanza De Tu pueblo Tú estás en este lugar Tú brillas en este lugar Tu presencia Podemos tocar Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús En este lugar Déjame tocar Déjame tocar Déjame tocar Tu presencia En Ti quiero estar Señor Señor tu presencia está en este lugar Lo podemos creer Lo podemos sentir Señor Que Tú Señor te manifiestas en este lugar Porque hay alabanza de Tu pueblo Porque hay adoración Porque Tú estás en este lugar Señor Mientras te levantamos a Ti Jesús Tu gloria Mientras levantamos a Ti honor Tu Señor Tu presencia Tu brillas Señor en este lugar Y así Señor Mientras te adoramos Podemos ver Tus milagros Podemos Señor Reconocer Tu poder Podemos Señor Reconocer Que Tú eres ese Dios grande Que Tú eres ese Dios de lo imposible Simplemente Señor Con adorarte Simplemente con decirte Que Tú eres signo Simplemente Señor Con decirte Que Tú eres santo Simplemente Señor Con venir a este lugar Con dedicar este tiempo Tú estás en este lugar Grande eres Tú Grande tus milagros son No hay otro como Tú No hay otro como Tú Grande eres Tú Maravillas haces Tú No hay otro como Tú No hay otro como Tú Grande eres Tú Grande tus milagros son No hay otro como Tú 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 O hay otro como Tú Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Hace ascender tu poder a los que estamos aquí, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, amor. Llega este lugar de tu presencia, hace ascender tu poder a los que estamos aquí, quiero levantar, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llega este lugar de tu presencia, hace ascender tu poder a los que estamos aquí, creo en ti, creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Te decimos Señor, creo en ti, creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Díselo Señor, creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti Jesús En lo que harás Te cantamos Señor Y abrimos Señor nuestros labios Y decimos que creemos en ti Creo en ti Jesús En lo que harás Yo creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Yo creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la honra Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Adoración Quiero Darte Lo mejor Recibe Gloria Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la honra Toda la honra Toda la honra Hijo de Dios Father Solo tú Tú eres digno, sólo tú eres santo, sólo tú eres digno, de honra, de gloria, de honor, sólo tú eres digno, sólo tú, sólo tú, sólo tú, precioso, Hijo de Dios. Recibe, recibe adoración, recibe gloria, toda la gloria, recibe honra, toda la honra, tu pueblo te ama, tu pueblo te canta, recibe, oh Dios, la adoración. Cielos abiertos sobre tu pueblo, cielos abiertos aquí en tu casa, recibe gloria, recibe honor, recibe, oh Dios, la adoración. Recibe gloria, toda la gloria, toda la honra, recibe, oh Dios, todo el honor. Cántele a Él, háblele a Él, deje sus cargas a los pies de Cristo ahora. Deje sus cargas en su presencia, todo lo que viene a golpear su mente, lo que perturba su sueño, lo que le quita el descanso, déjelo ahora a los pies del Señor. olvídese de cualquier otra situación aproveche por favor aproveche este instante en su presencia dele gloria en la hermosura de su santidad entre delante de él con sus palabras con su adoración, con su alabanza acérquese a Cristo y dele gloria levante sus manos y dele honra déjale Señor vos sos el todo vos sos aquel que recibe mi vida el que envía sobre mi bendición y prosperidad, el que abre los cielos el que corta la maldición el que me levanta en momentos de dolor en momentos de angustia y necesidad el que me provee, el que me prospera el que me sostiene, el que me sustenta él es el único que tiene ahora en sus manos el poder de bendecirte el que nos lleva a transitar caminos de victoria el que levanta tu vida, levanta tu cabeza levanta tu cabeza, levanta tu cabeza para darte honra para darte también para darte a ti también honor oh te damos gloria toda, 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 toda gloria toda gloria Señor aquí corazones que te alaban corazones que te adoran los que te creen los que te buscan los que el Señor no miran a otro lado ni aun mirando atrás dejan todo un instante nada más para venir ante ti Señor arrojar su alma arrojar su corazón también Señor y porque no nuestras coronas dejamos ante ti no hay nada Señor de que envanecerse en tu presencia no hay nada Señor por lo cual querer buscar la propia gloria te adoramos Señor bendito es tu nombre Jesús te damos gloria toda la gloria dígaselo con sus propios labios levante ante él su voz el que sostiene su camino el que prospera tu casa el que levanta al caído el que abre caminos donde no los hay el que rompe las cadenas desata ligaduras el que quita del medio el impío y la palabra de maldición arrojada sobre tu vida el que también de la muerte levanta a aquel que ha caído el que endereza nuestros pasos el que afirma nuestros pies el que levanta nuestras manos el que nos sostiene el que pone en nosotros de su espíritu una fuente de agua una fuente de agua viva que salta en tu interior para la vida eterna dale gloria dale dale a él la gloria dale la gloria decirle Señor vos sos el que hace todo en mi vida a ti Señor te entrego mis cargas decirle Señor yo te reconozco en mis caminos donde sea que voy vos estás en medio decirle Señor yo veo tu rostro veo tu mano que me sostiene y si es que en algún momento no te puedo ver Señor ni aun sentir yo sé que estás ahí yo sé Señor que vas delante yo sé Señor que estás peleando yo sé Señor que me estás levantando yo sé Señor que me estás sosteniendo yo sé Señor por tu palabra que inclinaste los cielos te montaste sobre un querubín volaste en mi favor porque te agradaste de mí oh Señor yo sé que en este día también estás sosteniendo levantando a tu pueblo yo creo en ti yo creo en ti Señor yo creo en ti Señor nada se compara a tu grandeza majestad Señorío a tu dominio a tu potestad nada igual a Señor tu honra nada igual a Señor tu palabra ni el poder de tu espíritu en medio de tu pueblo yo creo en ti Señor sé que estás en mí dígaselo a él dígaselo a él yo creo en ti Señor yo creo lo que vas a hacer lo que estás haciendo ahora en los momentos de oscuridad en los momentos de lucha yo creo en ti Señor sé que estás aquí yo creo Señor que me levantas yo creo Señor que me sostenes yo creo Señor que abrís las puertas yo creo Señor que enderezás mis pasos yo creo Señor que traes respuesta yo creo Señor en tu palabra yo creo Señor en tu espíritu en mí yo creo Señor que cada palabra que soltaste lo que dijiste todo eso Señor lo vas a hacer no hay nada en vos Señor que sea mentira por eso Señor te damos gloria creo en ti creo en ti porque sanaste mi cuerpo restauraste mi matrimonio ordenaste mi casa prosperaste mis caminos por eso Señor te damos gloria porque me sacaste del barro me levantaste del lodo me sacaste de la oscuridad me diste identidad porque me llevaste un camino distinto me hiciste Señor sentarme a tu lado por eso Señor te damos gloria toda la gloria toda la honra precioso hijo de Dios y recibe todo recibe gloria recibe todo recibe honra precioso hijo de Dios y recibe recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe gloria recibe gloria recibe gloria recibe gloria con tu vida le das gloria con tus palabras le das gloria con tu entrada y salida le das gloria con tu fe le das gloria invocando su nombre le das gloria proclamando su nombre le das gloria dando testimonio de su poder le das gloria contando a las multitudes lo que Él hace le das gloria levantándote a buscarlo le das gloria en los momentos de duda en los momentos de temor levantando tus manos en adoración le das gloria cuando no veas respuesta cuando no veas salida cuando te sientas angustiado pero venís a Él le das gloria cuando golpeas las paredes y parece que no hay respuesta cuando golpeas los cielos y parece que no hay respuesta cuando aún la tierra se ha convertido en roca pero venís delante de Él con tus manos levantadas le das gloria y el Señor Eterno el Dios Eterno el que es fiel por sobre todas las cosas el que aún más allá más allá de las promesas más allá de la bendición más allá de la prosperidad aún incluso más allá de la salvación mantiene su palabra por su fidelidad el que es fiel en todo tiempo Él viene a ti Él viene a su pueblo porque Él es el que dijo yo seré tu Dios y vos serás mi pueblo yo seré tu Dios y te tomo por hijo yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo te damos gloria te damos gloria te damos gloria toda, toda, toda gloria hermoso, precioso precioso Hijo de Dios precioso, admirable y majestuoso precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria reciba ahora lo que vino a buscar reciba ahora lo que está esperando la petición que en esta mañana le hizo la promesa que usted está esperando crea, tome, crea y reciba abra la ventana del cielo con la llave de fe y de autoridad que Cristo puso en tus manos abra la ventana de los cielos y reciba lo que Él tiene para darle bendición, prosperidad, sanidad, restauración respuesta, respuesta, respuesta hay respuesta en su mano hay respuesta en su presencia lo que el Señor dice, Él hace lo que promete, Él cumple todo el que pide, recibe el que busca, encuentra todo aquel que llama el que llama, el que llama se le abre abre las puertas del cielo 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 A chover, a chover, abre las puertas del cielo, a chover, Señor Jesús. Derrama lluvia en este lugar, ven con tu río, Señor Jesús, a inundar mi corazón. A chover, Señor Jesús, derrama lluvia en este lugar, ven con tu río, Señor Jesús. Jesús, a inundar mi corazón. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover. Tu presencia, tu favor, tu gracia, tu amor, Señor. Derrama, Señor, tu unción. El rocío de tu presencia, la lluvia de tu gloria. Derrama, derrama, derrama. Sobre cada vida, Señor, ahora. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover. A chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, a chover, Señor. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, Señor, te pedimos, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, a chover. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover. A chover, a chover. A chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, a chover, a chover. A chover, a chover. A chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A llover, a llover, abre las puertas del cielo.